Perreo duro, 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 te voy a dar perreo duro, 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 que te claves sin seguro, un perreo duro, duro, duro. Abran la champaña, que quiero celebrarme en mi hazaña, desde que salió mi reggaetón pegué en España, llegó el que le metió la caña, y tú no pegas una, ni aunque a la pista le hagas a tu maña. La pista está repleta, y tú a mí también apeteces, como se apetece una chuleta, hoy nos devoramos en manteca, tú eres una meta, de tu caldo yo tengo la receta. Perreo duro, 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 te claves sin seguro, un perreo duro.